Así que entremos de lleno a nuestro curso hablando de qué es el arte latte. Es la decoración del café a través de la espuma de leche o de plantillas. Nosotros tenemos una taza y le ponemos un espresso sencillo y lo que vamos a hacer es que la leche se le va a inyectar ese espresso para formar figuras y hay que entender la leche en dos momentos. La leche líquida que se va a meter debajo del espresso entonces va a subir la parte oscura del espresso o de la bebida y vamos al final a dibujar con la crema de la leche, con la parte inflada de la leche. También vamos a poder dibujar a través de plantillas. Las plantillas son moldes de plástico, tienen figuras y lo único que hacemos es un poco como en la cocina, nada más poner un terminado de decoración como habíamos comentado con canela en polvo, coco en polvo u otro tipo de polvo o aditivo. ¿Cuáles son las partes fundamentales del arte latte para comprenderlo? La leche cremada. Cuando hablamos de la leche cremada es, estamos usando una máquina de espresso profesional. En esa máquina de espresso profesional vamos a inyectar vapor. Recuerde que su máquina de espresso tiene una salida de vapor llamada lanceta o vaporizador. Vamos a cremar la leche. Esto quiere decir que le vamos a inyectar a la leche entera vapor y en esa inyección de vapor vamos a inflarla para que se creme. A eso llamamos cremar la leche, a eso nos referimos. Obviamente vamos a requerir una máquina profesional de espresso, de capuchino. Las máquinas caseras no nos van a servir para hacer arte latte, aunque usted verá en diversas técnicas que algunas gentes lo logran hacer, no llegan a la consistencia adecuada. Hay máquinas pequeñas que pueden llegar a servir, pero en la mayoría de los casos necesitamos una máquina profesional. Ahora, se pueden hacer otras cosas que no necesariamente tienen que ver simple y sencillamente con espresso y leche. Se pueden hacer unas derivaciones muy interesantes. Por ejemplo, hay arte latte con té. Se puede tener una base de té muy 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 cargado y después se añade la leche. También se podría saborizar. Podríamos hacer nuestro arte latte de avellana o podríamos hacer nuestro arte latte de cereza. Podemos añadirle cualquier saborizante e inclusive hay técnicas a través de las cuales el espresso habíamos comentado. Se le mezcla algún colorante o chocolate podría ser. Podría ser un colorante rojo y entonces lo que sucede es que la taza se pinta del color que nosotros añadamos en el colorante, que puede ser en polvo, puede ser líquido también. Entonces puede haber distintas variaciones. Hemos contabilizado no cientos sino miles de bebidas que se pueden hacer con esta técnica. Inclusive se puede variar en función de las tazas y otras cosas, pero eso lo veremos a través del curso. La espuma puede manipularse. Esto quiere decir que el espresso siempre va a ser lo mismo. Lo que usted hará es que la va a inyectar la espuma y la leche de formas muy distintas. Y a través de la forma en que uno sirve la leche, vamos a hablar inclusive de la acumulación de la leche. Usted verá más adelante qué significa eso. Podemos formar patrones, figuras, palabras, efectos. Llegará un momento en que usted técnicamente se puede hacer un barquito, una escultura. Mientras más practique usted, mejor manipulación tendrá de la leche y de la espuma. Tiene mucho que ver el artelate con un muñequeo, tiene mucho que ver con cremar la leche de la forma correcta, pero va a poder manipular la espuma para formar corazones, círculos, figuras de animales, etcétera. El caso es que como vemos en la figura, se van a formar patrones sobre la taza de café y se puede usar en bebidas con espresso principalmente porque son las mejores para el artelate. Sin embargo, como hemos dicho, aunque se utiliza primordialmente el artelate en lates, mocas y capuchinos, también lo podríamos saborizar y hacer otras variaciones como el té. Primero hablemos de qué es un latte y cuál es la receta para el latte. Normalmente un latte es de 8 onzas, puede ser de 10 onzas, de 12 onzas, o de 12 onzas. ¿Por qué tenemos que utilizar las onzas? Porque es la medida oficial para líquidos en las tazas. La fórmula para hacer un latte es muy simple. Un tercio de la taza va a formarse por el café expreso que usted extrajo de la máquina y dos tercios van a ser de leche cremada. Esto quiere decir que es un líquido que hemos espesado y que al final nos queda una espumita para poder dibujar. Entonces, un tercio café, dos tercios de leche. Es cierto, hay una crema de leche muy fina, no hablemos de espuma muy gorda, inclusive se habla de microespuma. Quiere decir que son pequeñas burbujitas. En muchos países de Latinoamérica, los capuchinos y los lates se hacen con una espuma demasiado grande. Esa espuma no sirve, se ha trabajado de más. Entonces, vamos a ir trabajando esas técnicas para que usted utilice el cappuccino o el latte correcto para sus preparaciones. Pero esta es la receta correcta para el latte. Mucha gente nos pregunta, en la siguiente diapositiva se menciona, ¿cuál es la diferencia entre un cappuccino y un latte? Y aquí tiene que ver con dos cosas. El latte es mayor cantidad de bebida porque se utiliza una taza de 8 onzas, mientras que el cappuccino normal utiliza una taza de 6 onzas. Y la fórmula también difiere un poco. En el caso del latte vamos a utilizar un tercio de espresso y dos tercios de leche cremada, mientras que en el cappuccino vamos a utilizar un tercio de espresso, un tercio de leche cremada y un tercio de microespuma. Se dice que el cappuccino sabe más a café, obviamente porque está más concentrado en una taza más pequeña, mientras que el latte tiene un sabor más dulce por la leche, porque a la hora que hagamos la leche vamos a extraer esas partículas dulces que tiene la leche. Entonces, esas son las diferencias desde un punto de vista técnico. Usted puede experimentar y, como hemos dicho, hacer los lattes con un poco más de leche, pero ya depende de cada quien. Esta es la medida oficial. Bueno, ya hemos hablado de algunas cosas referentes a la fórmula del latte y del cappuccino. Ahora hablemos de la historia del arte latte. ¿Cómo ha evolucionado esta técnica, este arte? Primero, bueno, pues habría que recordar que la invención de la máquina de espresso como nosotros la conocemos, o la máquina de cappuccino, es en 1884. Estamos viviendo toda la revolución industrial y los italianos buscan concentrar el café más profundamente. Se busca hacer un café verdaderamente que conserve todas las propiedades del líquido y los sabores. Cuando se empieza a tomar café, pues había muchos errores que se cometían en ese momento. Los italianos buscan la perfección del grano. Sigue avanzando la máquina de espresso, se va sofisticando. En un principio había máquinas más manuales. Cada vez esto se ha ido automatizando más, a grado tal que hoy se está tratando de inventar algunas máquinas que saquen ya los lattes con los dibujos de arte latte. Y luego viene una segunda oleada. En Seattle, por alguna razón, en el estado de Washington, en Estados Unidos, en los años 80 y 90, pues hay toda esta cultura de una cafetería muy grande, de una sirenita, de la cual no podemos decir el nombre. Y empieza a haber una revolución en todas las cafeterías porque Seattle se convierte en la meca de la invención del café, de las cafeterías, de la innovación en términos de este tipo de negocios. Y existe una persona, David Schumer, que inventa la microespuma y que empieza a hacer que la leche tenga una cremosidad, una acidosidad. Si usted recuerda en los años 70 e incluso a principios de los 80, todo esto era totalmente desconocido. El café no tenía las variaciones que hoy puede llegar a tener. Este señor, que ha escrito varios manuales, todas las personas de cafetería se han basado en estos manuales, empieza a trabajar con la leche y diseña la roseta, que veremos más adelante. La roseta es un tipo de dibujo de arte latte. Alrededor de 1992 ve una fotografía en un lugar donde él está sentado, se inspira y decide hacer esa roseta. Que la roseta no es más que un patrón, es una especie de hoja. Así evoluciona, empieza a haber concursos de barista, concursos de arte latte. Esto se populariza en Estados Unidos, en Europa. Surgen distintas asociaciones de lo que hoy se llama cafeterías de especialidad a través de todo el mundo. Se empiezan a hacer cánones. La gente experimenta con cosas totalmente innovadoras hasta que llegamos a esta década, donde la cultura del café ha evolucionado. Existen muchísimas competencias internacionales alrededor de América Latina. Y yo le diría que el avance más grande que tenemos hoy es, como vemos en las nuevas tendencias, en la siguiente diapositiva, este señor Kazuki Yamamoto. Muy famoso. Usted puede ver sus figuras en todo el internet. Si usted pone arte latte, va a ser de las primeras cosas que salgan en su pantalla. Él empieza a hacer una espuma consistente, grande. Trabaja la espuma de tal manera que hoy exista tercera dimensión. Que la figura salga de la taza, la figura emerja de la taza. No solamente se queda en la superficie de la taza como lo veníamos haciendo desde los años 80 y 90. Sino que hoy se hacen figuras de tercera dimensión. Eso requiere de una máquina un poquito más adaptada porque usted verá que esto es una técnica distinta para poder mantener esa espuma. Pero no es tan difícil. Van avanzando las cafeterías. Pero esta es la tendencia. Desgraciadamente toma mucho tiempo hacer este tipo de figuras. Vamos a continuar esto en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.